Hola, estamos aquí con la nueva Erick y Morris, fabricantes de Erick en China. Este es mi compañero de España, y es el equipo de FASTER. Muchas gracias. Gracias. Bueno, aquí estamos. Aquí contamos en este equipo con cuatro cabezales. Dos de ellos con blanco y otros dos con CMYK. En este momento estamos pintando con un fondo negro, base blanca suave. Este equipo cuenta con una mesa, una cama, que tiene un vacío leve a través de ventiladores. Este sistema de vacío viene de serie en las máquinas, y tiene una novedad, que es un sistema de aspiración para los gases de tinta, aquí abajo, aquí en la parte azul. Este sistema de aspiración extrae hacia atrás lo que son los olores y los gases de tinta, y crea un ambiente más cómodo de trabajo. Esta máquina cuenta con un teclado muy intuitivo, muy fácil de trabajar. Y se puede apagar el tema de succión, se puede reseñar el eje de desplazamiento I, se puede pausar la máquina, generar una limpieza. Es una máquina muy fácil. Bueno, muchas gracias, y seguiremos hablando de la Erick más adelante. ¡Gracias!